Luego de los conflictos suscitados recientemente en la Ciudad del Alto por el pago del bono estudiantil de los 300 bolivianos, donde padres de familia de distintos distritos y unidades protestaron y expresaron sus molestias por la incomodidad de las largas filas registradas en distintas sucursales del Banco Unión, el concejal por la agrupación Jallaya La Paz, Rogelio Maldonado, conjuntamente con otras autoridades, realiza la inspección respectiva en la subalcaldía del Distrito 4. Estamos acá en una comisión, en el Distrito Municipal número 4, para coadyuvar en el tema de certificaciones, tomando en cuenta que ha habido algunos cruces en el sistema de los nombres y apellidos de los diferentes alumnos, en los diferentes distritos también. Además, la autoridad indicó que este beneficio se pagará por el lapso de tres meses y lamentó la desinformación de algunos concejales de la oposición. Entonces, pedimos a los padres de familia tener calma, porque se va a pagar durante tres meses, no solamente tres días, como han mal informado algunas autoridades y la bancada de la oposición. Sin embargo, nosotros estamos garantizando la parte económica, estamos garantizando el pago dentro de los tres meses. Gracias. 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 Gracias.